¿Has pensado alguna vez en comprar productos ecológicos en una cooperativa? Las cooperativas ecológicas son cada vez más utilizadas por los consumidores por los grandes beneficios que aportan. Te enseñamos tres claves imprescindibles para saber más de ellas. ¿Cuál es su misión? Promueven el consumo y la producción de productos ecológicos. Favorecen el desarrollo de la agricultura familiar y campesina. Divulgan los beneficios de la agricultura ecológica y promueven hábitos de consumo ecológicos y responsables. ¿Por qué son cooperativas? De esta manera defienden un modelo económico y social sostenible. Fomentan un consumo ecológico responsable y solidario con el medioambiente y las personas. Es una forma de comercialización al consumidor que evita intermediarios y costes siendo un punto de intercambio de experiencias y proyectos comunes mostrando el valor del consumo hacia proyectos coherentes con la economía local. Las cooperativas permiten consumir productos ecológicos con calidad garantizada a precios asequibles. ¿Por qué consumir productos ecológicos? Elegir un método de consumo ecológico aporta otro punto de vista en la sociedad, mejora nuestra salud, se adquieren más valores sobre lo que consumimos ya que elegimos el sistema por el cual hacerlo y ayudamos al medioambiente al reducir la contaminación en el agua y la tierra. Recuerda que las cooperativas ecológicas necesitan de tu ayuda para seguir creciendo y ser una alternativa saludable. Búscala más cercana en tu ciudad y descubre estos beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!